La Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas es la encargada del presente tema, pues se trata de ejecutar un recurso proveniente del Fondo de Fortalecimiento Financiero para el municipio de Nuevo Laredo, con el objeto de llevar a cabo un paquete de obra pública consistente en diversas pavimentaciones por un monto de 35 millones de pesos. Somete el siguiente punto de acuerdo. Único. Se propone al Republicano Ayuntamiento la aprobación para la autorización de un recurso a ejecutar con recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero para el municipio de Nuevo Laredo y de esta manera efectuar las obras descritas en el presente dictamen. Transitorio. Único. De adoptarse la propuesta de cuenta, este acuerdo surtirá efectos al momento de su aprobación por el Honorable Cabildo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Paso 1.